Este es un mensaje importante del Departamento de Transporte de Arizona. En junio, los automovilistas que viajen por el Interestatal 17 al norte de Phoenix encontrarán una desviación de 18 millas, ya que el Departamento de Transporte instalará un puente peatonal sobre la carretera. El viernes 1 de junio, el Interestatal 17 estará cerrado en dirección norte a la altura de Happy Valley Road desde las 11.30 de la noche hasta las 4 de la mañana del sábado. Los automovilistas saldrán en Happy Valley Road, viajarán en dirección oeste hasta Lake Placent Parkway, luego al norte del Loop 303, y por último seguirán en dirección este hasta reconectar con el Interestatal 17. El viernes 8 de junio, el Interestatal 17 estará cerrado en dirección sur a la altura del Loop 303 de las 11.30 de la noche hasta las 4 de la mañana del sábado. Los automovilistas saldrán en el Loop 303, viajarán en dirección oeste hacia Lake Placent Parkway, luego al sur hacia Happy Valley Road, y por último hacia el este para reconectar con el Interestatal 17. Para más información, visite azdot.gov.